Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos, Marcos. Buen día, doctora. Gracias por atendernos. Te estamos molestando un poquitito porque, bueno, lo que pasó, verá, es un tema demasiado grave y queremos escuchar un poco la versión tuya. Si bien ya escuchamos ayer en la conferencia de prensa, queremos hacer un breve análisis contigo. ¿Cómo vos, como máxima autoridad del Ministerio Público, ves esto? ¿Qué es el razonamiento? ¿Cuál es el análisis que haces de esta situación, doctora? Bueno, Carlos, realmente una pérdida enorme para la institución, para el país. Marcelo, aparte de ser un excelente profesional, un ser humano único. Y el crimen organizado, verdad, que acabó con su vida porque perfectamente el objetivo estaba más evidente y definido. Entonces, vemos cómo actúan ellos, verdad, hoy día, a menos que lo hicieron. Probablemente un seguimiento a Marcelo, verdad, tendiendo a que Marcelo le ha causado bastante emblemáticos, ha tenido condenas emblemáticas. No había una causa que, si me preguntás cuál es la más compleja, yo digo, no había una causa que no haya sido compleja, verdad. Y es un mensaje del crimen organizado y con eso tratar de debilitar la institución y de generar un temor en los clientes, fiscales, funcionarios que investigan hechos de bastante relevancia a nivel nacional e internacional. Y, a ver, ¿cuál es la postura de ustedes como institución, como representante de la sociedad ante lo que es el mensaje de este crimen organizado, como está diciendo, doctora? Mira, Carlos, la fortaleza, la fuerza de cada miembro del Ministerio Público sigue firme. Nosotros seguimos firmes en nuestra lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional, el terrorismo, el aeronotráfico. Nosotros seguimos firmes en nuestra lucha. O sea, nos vamos a clavificar por Marcelo, por el país. Vamos a seguir trabajando. Los mensajes de los fiscales, de los funcionarios que me iban enviando, están firmes para seguir trabajando y más fuertes que nunca. Doctora, y para fortalecer justamente esa lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero, contra la corrupción en las instituciones públicas, contra el narcotráfico, ¿qué es lo que necesita la institución que usted preside? Y lo que venimos reclamando, Carlos, lo que venimos reclamando, nosotros reclamamos presupuesto, nosotros reclamamos que nos den las herramientas presupuestarias para poder dar elementos de trabajo que hoy día, que vos sabés, es la tecnología. Nosotros necesitamos mayor energía, necesitamos más unidades fiscales, no solamente para la lucha contra el crimen oficado interno, transnacional, también tenemos hechos punibles de grandes avances que afectan mucho y los últimos acontecimientos de lo que estamos viviendo con los niños, de los abusos sexuales, eso significa todo un quiso de trabajo. Psicólogos, asistentes sociales, socios, seres, funcionarios, espacios para trabajar, mejores espacios. Es un todo, Carlos, para que una institución pueda funcionar. Nosotros todo lo que siempre reclamamos, y reclamamos, es cierto, reclamamos en las calles, reclamamos desde nuestro lugar de trabajo, reclamamos en las cosas, y todos nos den las herramientas para trabajar. Hoy puede haber hermosos discursos, hoy pueden dar todos los discursos que quieran. Pero nosotros solo les pedimos que nos den las herramientas para trabajar. Correcto. Doctora, y ahora, ¿cuál es la, a ver, usted como máxima autoridad de la institución ante esta situación y con respecto específico a los fiscales de crimen organizado y de narcotráfico, ¿qué medidas se tomarán? ¿Se fortalecerán o se comenzará a hacer por una mayor seguridad o cuál es la directiva a partir de ahora? Bueno, realmente ellos fueron casi los primeros en estar conmigo ayer. Me tuvieron la valentía y me pidieron ellos mismos llevar las causas, la causa de su compañero, en lo que puedan, a través de la cooperación, ayudar a los usuarios colombianos. Viajaron a Bogotá para poder apoyar a los fiscales en lo que necesiten allá. Ellos cuentan con seguridad, nunca es lo suficiente, ¿verdad?, por todo lo que ellos arrastran y llevan, ¿verdad? Pero es un llamado a que debemos cuidarnos más. Hay fiscales que no quieren seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Y también nosotros de repente somos respetuosos porque todos sabemos, Carlos, que la institución no puede, no puede, este, contratar servicios de seguridad. Privada, sí. Así. Apenas, 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 no podemos una seguridad privada. Dica, tú y la me ha contratado, sí. Exactamente. Dependemos directamente de la Policía Nacional que es siempre la que nos está brindando la seguridad de nuestros edificios, a los agentes fiscales, en los casos de narcotráfico también nos apoya mucho la gente. Es una institución a la que me dio y yo agradezco muchísimo porque hoy hizo porque cada fiscal nos tiene que se veía la gente que está tocando eso, pero si tenemos dos o tres más empiezan a salir. Tal fiscal tiene cinco, tal fiscal, hasta está la respuesta. ¿Por qué a veces un fiscal tiene que tener tres o cuatro seguridad con él o con ella? Claro. Todos los casos, todos los casos, unidad ordinaria, eso no es, no puede hacer unidad ordinaria, no, pero ese fiscal también tiene causas que pueden tener ciertos intereses, ya sea económicos u otro tipo. Entonces, hay que resguardar también. Nosotros, por eso siempre agradezco a la policía porque también dentro de la escasez del personal que tiene, siempre está apoyando en lo que puede a nuestra institución, ¿verdad? reforzando a la seguridad, apoyando a los fiscales en los asesorimientos. En el caso del doctor Pechi, este, a ver, en algún momento dado, este, cuando usted ya asumió la fiscalía general, ¿le habló de alguna amenaza, le comunicó, o no doctora? No, él, él no, él no hablaba de amenazas, sí, él tomaba todas las precauciones porque decía, este, la naturaleza de la, de las causas que él llevaba era muy complicada, ¿verdad? Ajá. Siempre, siempre tomaba todas las medidas que podía, que podía hacer hasta el día de su casamiento, fuera de él, tenía, tenía seguridad, tenía todo, y lo que menos habrá pensado es que fuera de su país le iba a ocurrir esto. Claro, en, en este caso, entonces, él fue sin, sin custodio, digamos, en esta luna de miel. Claro, aparte, aparte, Carlos, de ser una, una, una situación tan privada, ¿verdad? Sí. Como esta, la luna de miel, estaba tan feliz, él, y, también, muy difícil, a veces, moverse con seguridad al exterior, porque significa un, un, un desgaste económico, también. Ah, sí. Entonces, eh, no, no, no podemos, no, no, no puede pedir, la institución no puede estar pagando, eh, traslado de, de seguridad, y todo eso, hay que ser realista en ese aspecto. O sea, la institución en sí, entonces, no tiene luego rubro para pagarle a, al, a, a, o sea, al policía que le pueda acompañar a un fiscal en el exterior en este tipo de, de casos, por ejemplo. No. No tiene. No, ni nos, en este momento, ni siquiera para, pasajes de viajes de agentes fiscales no tenemos. O sea, no tienen rubro para, en el exterior. No, todos esos rubros fueron, la verdad que, todos esos rubros fueron recortados recortados durante la pandemia. O sea, nosotros no tenemos, hoy día, tenemos que viajar al exterior y estamos perdiendo buenas, buenas indicaciones de, del exterior porque no tenemos para, para solventar. Serían para capacitaciones o para formación de los agentes fiscales. Las invitaciones vienen todas pagadas, ¿verdad? Las que no, el gobierno norteamericano nos, no, las capacitaciones del gobierno norteamericano, por ejemplo, vienen todas ya pagadas por ellos. Entonces, eso es gasto cero para, para la institución. ¿Y cómo viajaron ahora Alicia Zapriza y el equipo? Bueno, viajaban en el avión presidencial. Ya. Y, la parte logística me hice cargo yo, personal. De tu, de tu dinero particular, digamos, de tu fondo particular. Exactamente. ¿Qué barba? Este, bueno. Doctora, acá un teleoyente me dice, ¿cierto que a Marcelo muchas veces se le ofreció custodio y él no aceptaba? Marcelo, eh, tenía su custodio. Él, él decía, bueno, tenía su custodio y decía que en los lugares donde él consideraba que podía ser peligroso, él llevaba su custodio. y el custodio también ya no puede ser responsable si el jefe le dice quédate, yo me voy solo y bueno. Claro, no se le puede responsabilizar a él. No se le puede. Entonces, Marcelo, él necesitaba, sí, de repente tenía custodio de, sé que tuvo también de la Senat mucho tiempo, después la policía y bueno, él manejaba su propia seguridad. Yo creo que por eso acá no pudieron hacerle nada. Y, a ver, entonces, ¿usted cree entonces, doctora, que acá era más difícil que le, que le maten como, como le mataron, verdad? O sea, estudiaron bien toda esa situación. ¿Cree usted que así eso? Y realmente acá tenía mucho más, este, bueno, uno cuando está en su país se siente mucho más seguro luego, verdad? Y conocemos el país, conocemos nuestro país. Yo creo, yo creo que, es más que viviente que le resultó difícil, por eso lo aceptaron en las playas. Claro, y usted como máxima autoridad, ¿recibió ya algún tipo de información más, de información adicional con respecto a lo que ocurrió, doctora, o cuáles son los datos que manejan? No, esto de momento lo que estamos teniendo hay algunas cosas que todavía no se pueden reclamar, ni siquiera yo lo puedo hacer. Pero sí, tenemos, ya en este momento los fiscales están trabajando con sus pares de Colombia. La información que surgía desde el jefe de policía de Colombia que dos paraguayas fueron demoradas porque una hora después del atentado contra el fiscal Pechi abandonaron el hotel donde Pechi estaba alojado. ¿Tenés alguna información al respecto? Bueno, lo que estuve leyendo es que ya creo que están en libertad. Bueno, a lo mejor estuvieron en el lugar menos indicado, ¿verdad? Pero ellos toman todas las predicciones que tienen que tomar y si les llamó la atención, bueno, es que por algo habrán tomado alguna interrogación, alguna entrevista, pero tengo entendido que ya están liberados. ¿Y sus fiscales ya se comunicaron con usted, los que viajaron? Ellos llegaron a las 3, a las 03, llegaron a Cartagena, después iban a descansar un rato, hace que una hora y media me llamó la doctora Zapriza, estábamos intercambiando algunas cosas y me dijo que iban a entrar ya en la a una reunión que una vez que salga del lugar se volvería a comunicar conmigo. Doctora, y a ver, ¿qué datos podía compartir con nosotros? Quiero insistir en ese punto porque es muy importante de lo que recibió allá también de las máximas autoridades porque su par de allá también dice sí, estamos en permanente contacto. A ver, serían dos, serían tres lo que le atacaron, serían colombianos, serían de otra nacionalidad. A ver, ¿algún dato objetivo que usted pueda compartir con nosotros y con la audiencia autora? En ese momento ellos están en eso, en saber exactamente que se van a estar dos, se van a estar una tercera persona que pudo haber estado siendo, el que estaba dando las invitaciones, ¿verdad? entonces, yo creo que con el correr de las horas vamos a tener un poco más claro todo. Claro, ¿existe entonces ese elemento de que una persona estaba actuando como una suerte de campana se podría decir, doctora? Existen varias, varias, varias hipótesis y que estamos en eso, estamos trabajando en eso y en ese momento lastimosamente yo no puedo dar más datos. Correcto, ¿pero nos vamos por un buen camino, doctora, o cómo es la cuestión? Yo confío mucho, de verdad, conozco a los que están al frente de la investigación del ensignato de Marcelo y confío de que vamos a llegar a un buen destino y sobre todo Dios permita que podamos dar hasta con el íntimo responsable de esta barbarie. Doctora, hay una información que salta en ABC Color, una declaración de Sebastián Hacha, dice que un vehículo intentó obstruir el paso del vehículo de Marcelo Pechi cuando él se iba a su casamiento. ¿Hay alguna información al respecto? No, él no me informó absolutamente nada, porque yo estuve en su casamiento, yo fui sucesivo hablando con Marcelo, no me dijo absolutamente nada. Si me hubiese informado, por eso te pregunto, doctora, porque ayer estábamos viendo las fotos, donde, donde se Yo, yo fui su testigo, estuve hablando con él, estuvimos compartiendo, ya una alta hora de la noche, estuvimos compartiendo, haciendo algunas bromas, no, en ningún momento él me manifestó. Dice, así exactamente, dice, un vehículo habría intentado cerrar el paso al automóvil en el que trasladaban a los novios, dice la información, pero eso le hubiera llamado mucho la atención a él con su vasta trayectoria, ¿verdad? conociéndole a Marcelo, él me hubiese informado en el acto, me hubiese llamado, me hubiese puesto a conocimiento inmediatamente, y es que él le llamaba la atención algo lo deseaba. Correcto, doctora, ¿cuál sería el mensaje final suyo, digamos, atendiendo esta situación para responder un poco a este mensaje de la mafia? Nosotros vamos a seguir con muchas más fuerzas fortalecidos y vamos a seguir luchando contra el crimino organizado, la delincuencia transnacional, contra la corrupción, contra el narcotráfico, esto no va a ser media en nuestro espíritu, sino que estamos con más fuerza y vamos a llevar adelante todas las causas emblemáticas que tenemos y las que van a ir surgiendo. Correcto, doctora, muchísimas gracias por este contacto y que tenga una excelente jornada, muy amable. Gracias, Carlos, gracias a otros compañeros, que tengan un nombre de señoría. Gracias, doctora. Te informó PBS, Radio TV Digital. La autora Sandra Quiñones, que está hablando más del sentimiento que de la de su posición de fiscal general del estado, porque tampoco puede decir mucho, ¿verdad? que de la